¿Qué han sido días enriquecedores que han fortalecido la GPA con interacciones, intercambios que reflejan, por supuesto, que tenemos entendimientos comunes, causas comunes y que paneles y discusiones nos han exhortado también a crearnos nuevos y mejores horizontes en el derecho humano a la privacidad y a la protección de los datos personales? Las sesiones que hoy concluyen muestran la continuidad de estrategia política de GPA que se ha venido trabajando a lo largo del año hacia un entorno reglamentario global con estándares claros y altos en materia de protección de datos. Pero también hay que decir que son muestra del compromiso y unidad que hemos ido forjando a lo largo de los años para que exista una verdadera continuidad y crecimiento hacia una real privacidad.